Vanessa Nievas, muy buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Villa Mercedes con un caso que ha sucedido el día de ayer por la noche donde lamentablemente una persona que estaba en la cárcel de La Botija ha fallecido y estamos con la familia que ellos quieren hablar en este momento siendo aproximadamente 3 y 26 de la tarde aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, Vanessa, contanos por favor lo que ha sucedido. Mire, nosotros le estamos hablando a todos los medios porque no nos quedó otra salida para llamarlos para que nos puedan escuchar. A las 7 de la mañana nos han informado de que fallece mi sobrino a causa de una electrocutación, de un grabador. Es lo que nos dijo el secretario o el jefe de Bieneser de La Botija, la penitenciaría de La Botija. No nos han dado otra respuesta más que esa. Todavía son la hora. Esta es la hora que es y estamos esperando el cuerpo de mi sobrino que nadie nos puede decir. No nos llaman, no nos dicen nada de cómo está mi sobrino, de dónde está mi sobrino, cuándo lo van a traer a mi sobrino. Para poder velarlo, porque somos familia, queremos saber cuál fue la causa de su muerte. No puede ser que la causa haya sido simplemente un grabador. Esto va a llegar a fondo. Vamos a llegar a fondo para saber cuál fue el motivo de su fallecimiento. O sea, él no es un perro. Necesitamos y hablo por todos los medios que, por favor, que ahora nos den una respuesta qué pasaría con mi sobrino. Qué hora lo piensa en traer, que nadie se ha comunicado con nosotros, ni él, ni el director de la penitenciaría de San Luis, ni el director de la penitenciaría de La Botija. De ninguno de ellos hemos tenido respuesta de absolutamente de nada. Tengo toda mi familia mal, esperando de las 7 de la mañana a esta gente que nos llamen a decirnos cuándo van a traer el cuerpo de él. ¿A qué hora nos van a entregar el cuerpo? ¿Por qué fue la causa de la muerte de mi sobrino? No sabemos absolutamente nada. Y que esto se haga justicia, que se haga justicia, porque esto no puede haber sido solamente un cable de un grabador. Ustedes no saben lo que nosotros sentimos en este momento. El dolor que nosotros tenemos en el que él estuviera preso y que haya fallecido por este simple cable que le haya electrocutado la corriente. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. No nos vamos a quedar esperando respuesta de ustedes ni de ninguno, porque sabemos que no somos tontos, que eso no fue el tema, no fue la causa. Y creo que no fue tampoco la causa de que él haya fallecido, de que haya sido un cable de equipo de música. Eso es la respuesta que nos dan. Nosotros ahora pedimos a los medios que, por favor, si nos está escuchando el director de la penitenciaría de San Luis, que por favor nos llamen, porque recién me estuvieron llamando. No sé quién es, si es asistente social, si es la, no sé si son celadoras, quién es la que me está llamando de San Luis. Y me dijo, solamente el cuerpo del chico estaba viajando hacia San Luis, pero eso fue a las 11 de la mañana. Por favor, señor gobernador, nosotros pedimos justicia por mi sobrino, justicia por él, porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a llegar hasta el último de este caso. Vamos a llegar hasta los últimos recursos para que esto se haga justicia. Porque el que murió no fue un perro. Entreguenos el cuerpo, por favor, le pedimos que alguien nos dé algo, una respuesta de algo, que los llamen, que nos digan, por lo menos, ya van, ya estamos acá, estamos haciendo todo lo posible, señora. Pero nadie fue y nadie agarró el celular a decirnos nada, por favor, absolutamente nada. Estamos todos destruidos, la familia está destruida. Esto no fue simplemente un accidente. Que esto conste, que esto conste que esto no fue un accidente. Que vamos a pedir cámara, vamos a pedir los peritos, vamos a pedir todo lo que sea posible para llegar a lo que, cuál fue la muerte que le causó a mi sobrino. Muchas gracias. Muchas gracias. Vanessa, nos decías que tu sobrino, por lo que tiene en contacto, que falleció a las 10 de la noche y a qué hora, bueno, estuvieron en su celda o ahí en la penitenciaría del norte, perdón, del oeste de la ciudad, que es La Botija. ¿A qué hora volvieron a verlo después que supuestamente vos nos decías que tu sobrino falleció a las 10 de la noche? Eso fue lo que nos dijeron a nosotros, eso fue lo que nosotros nos dijeron, que fue el director del, viene a ser el jefe de la penitenciaría de La Botija, que fue ese horario más o menos que lo encontraron, pero no encontramos respuestas a todo esto. No encontramos respuesta, no encontramos el motivo de que por qué fue. Yo creo que un cable, un cable de un grabador no puede matar a una persona. Sabiendo que estamos mal, están ellos en todo el cuidado, en todo el cuidado de esa penitenciaría, de los celadores, están el cuidado de las cámaras de seguridad, están el cuidado del compañero que está con él en el mismo, en el mismo pabellón. Así que no entiendo cómo fue esto, nadie nos quiere dar explicaciones de nada. ¿Cómo es el apellido de...? El apellido de mi sobrino es Carlos Rubén Nieva. ¿Cuántos años tiene? Tenía 32 años, solamente 32 años. Y en marzo salía... En marzo él salía en su libertad. Y encontramos solamente con esta noticia que fue a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, perdón, que nos llamaron diciéndole que él había fallecido. Solamente esos fueron los que nosotros sabemos. Hasta acá sabemos nada más que eso, que él falleció y que murió electrocutado. Es la hora 4 y media de la tarde. Ustedes imagínense, estamos esperando... Estamos esperando 3 y media, perdón. Estamos esperando el cuerpo de mi sobrino. Estamos esperando a Axioso con la familia. Por favor, por favor, señor Intendente, si nos está escuchando, nosotros pedimos justicia por él. Y si no, bueno, vamos a buscar la justicia nosotros mismos, por tu propio medio. Muchas gracias. No, gracias a Dios, Vanessa. Bueno, y esperemos que todo este tema se pueda resolver. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por apoyarnos, como siempre, Radio M Latina. Muchas gracias, Vanessa Escudero, también, por escucharnos una vez más. Y para que esto llegue a los oídos, y principalmente para el oído de nuestro señor Presidente, Intendente, a que esto se haga justicia. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos buscando la información desde exteriores, de otro punto de la ciudad. Muy buenas tardes.